¿Vas a hacer? ¡Ay, fábula! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué programa que tenemos hoy! Chicos, qué programa, por favor. ¿Y por qué es el cumpleaños de Mati? No podía ser para menos, ¿viste? El cumpleaños de Mati es que hay que tirar la casa por la ventana. Yo no sé si estamos preparados para esto, ¿eh? A ver. Sí, ¿vos vas a decir que no? ¿Vas a decir que no? ¿Están re calientes? Entonces, mirá. A ver. Clásica, clásica. Mirá, 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 mirá. ¡Ah! ¡Woo! Mirá lo que es eso. ¡Qué maravilla! No te quemes, no te quemes. Y voy a dos espadas. A dos espadas. Sí, señor, sí, señor. Mirá, mirá, mirá. Mirá. ¡Ah! Ahí va. Y otra más, y otra más. ¡Qué maravilla! Y con esto vamos a hacer ahí, mirá. Como si fuese una pasta frola, pero mirá. ¡Oh! Por favor, qué rico, Lu. Mirá. ¡Nah, nah! ¡Ay, chico, cómo me gustaba el zorro! ¿Cómo veía el zorro? Sí, claro. Marcando la seta del zorro. Acá, cuando sale la luna, ¡Qué linda te queda la espada! Te queda bárbara. ¡Che, qué rico, eh! ¡Che, qué hermosura es! ¡Qué maravilla! Esto es un clásico. ¿Corta una porción? Por favor, le pido que quiero probar. ¿Te parece que corta una porción? De la ciudad de Balcarce. Me vengo guardando. Por supuesto, una clásica, clásica, clásica. Es una torta para mí muy cumpleañera. ¿Por qué? Primero porque tiene ingredientes que a todos les gusta. Vamos a hacerla con nuez. Me encanta. ¿Sabes quién? Es una torta que dime. No, te iba a decir que me gusta más, porque viste que la tradicional lleva las castañas. Sí, pero es caro. A mí me gusta mucho más con las nuez. Con las nuez, mucho más. Te voy a contar dos ingredientes que me gusta mucho ponerle a esta torta. Sí. Y te voy a contar por qué. Mirá, mirá, mirá cómo mirá. Ay, por favor, te pido. Mirá esto, mirá, mirá. ¡Uy, qué rico! No, 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 no. ¡Oh! ¡Por favor! Ay, Lucho. Esto es asesino, chicos. Ay, Lucho, ay. Esto es asesino. Esto es asesino. Y la voy a contar. I love you too, baby. Dios mío. Eso en inglés sería. I love you too much. Por favor, te lo pido. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Para cuartito, para cuartito. Y, chicos, mirá. Mira, aquí va acá. Sí, que justo acá se no... Mirá, Mati. Ay, mirá lo que es eso. Ahí. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es esto, Mati. Decime si esto no es amarte y festejarte el cumpleaños a la altura de las circunstancias. Igual, por seguridad, por seguridad, me voy a sacrificar. Por seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es porque, Mati, en tu cumple no te vamos a hacer nada. No, 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 no. Claro, hay que hacer la segunda. Que para esto necesito varios ingredientes, por lo cual le costo. A ver. Tiene varios componentes. Ah, y es una torta que se hace con bizcochuelo, no. No. Es una torta que se hace con pionono. Te voy a enseñar a hacer un pionono, que sale, 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 un pionono fácil de hacer, práctico para hacer un arrollado, para hacer un brazo gitano, para hacer esta clásica de panadería que es la de Balcarce. Te diría que la probás a esta torta fría, te diría helada, helada, no congelada, pero helada es mucho más rico. Con la crema tiene corte, ¿viste con la crema y el atillito tiene corte? Sí, total, total. Es espectacular. Yo le pongo un par de secretitos adentro, te los voy a ir contando cuando la ensamble, que la hacen muy húmeda, muy húmeda. Y también le quiero agradecer y demandarle un beso a mi amiga Marce, que pastelera hermosa, que también, ella es una de las pasteleras que me mima para mi cumpleaños y me hace esta torta y la hace de maravillas. Ay, qué rico. Vamos a la receta de un pionono. Para una placa de horno de 40 por 30 centímetros, más menos, ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué digo más menos? Porque el pionono es un batido liviano que sí o sí se logra en forma de plancha, no se hace alto, se hace muy finito. Lo puedo hacer más gruesito, más finito, más gruesito, más finito, sin tantos problemas. Entonces, si tu asadera es un poquito más grande o es un poquito más pequeña, déjala a esta receta así, que para el avalcar se va a ir muy bien. Excelente. De hecho, si el pionono queda altito, mucho mejor. Tenemos una proporción tradicional y clásica de tres ingredientes. Por cada huevo voy a utilizar 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. Excelente. Pero voy con el primer secreto para que esto quede bien húmedo. Sí, señor. Mirá, 5 huevos. Sí. Con el azúcar rubio que tiene humedad. Sí. Porque hay caña, hay residuos de melaza. Rompo el azúcar, coloco el azúcar. ¿Cuánto? 50 gramos. Porque tengo 5 huevos. Bien. 10 por huevo son 50 gramos. Le voy a poner una cucharadita generosa de miel o mielina o azúcar invertido o un jarabe a base de... No necesita, no, no, no necesita, no necesita que esté sí o sí o sí con miel pura. Con miel pura. ¿Por qué? Porque la miel pura es para aportar sabor. Claro. En cambio, acá el objetivo no es aportar sabor. Es para qué. Para que logre flexibilidad, humedad, terneza, no se nos rompa todo el bizcocho y demás. Entonces podés usar un jarabe, un derivado que está todo bien. Perfecto. Voy a empezar a batir. Una cucharadita. Una cucharadita. Sí, una cucharadita soperita. Bien. Bueno, mirá, empiezo a batir. Esto va a empezar a subir y generar efecto espuma rápidamente. Este efecto espuma, ¿qué quiere decir? Que empieza a integrar aire. Voy a seguir batiendo, 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 batiendo. ¿Hasta qué? Hasta lograr esto. Mirá. Bien. Mirá esto lo que es. Cinta, letra. Este lo voy a volver a usar, porque voy a contar un secretito. Ahí, mirá. Esto es un punto letra. Eso solo tiene los 5 huevos con 50 de azúcar. Y la cucharadita de miel. Nada más. Nada más. Mirá esto. Ahora, sin que esto repose, sin que esto repose, tengo que incorporar la harina tamizada. ¿Cuánto? 50 gramos. Nada. Nada. Poquito. Y esto se incorpora. La manera de que la harina se incorpore en todos lados por igual es con batidora eléctrica a velocidad 1. ¡Guau! Es la única manera. No. Mucho en serio. Porque va a perder un poquito de aire, pero nos vamos a asegurar que la harina esté en todo el bizcocho. Es el único batido liviano que los secos se incorporan en batidora. Es el único. ¿Por qué? Porque las panaderías, ¿cómo te crees que incorporamos la harina en los bizcochos? Yo en los batidos. Con batidora. Bueno, esto sucede así en que en un pionono. ¿Por qué? Porque es la única manera de lograr que 50 gramos de harina llegue a todo el batido. Me sale decirte cómo no te conocí antes. ¿Cómo no? No, estamos a tiempo. Por favor. Todos los días podemos aprender. De vos en casa debes decir la de tiempo que perdiste con el envolvente. No, esperá. Te quedaba el cacho de harina. Vamos con la plaquita. El envolvente va. Va, recontra. Pero para esta preparación te aconsejo que lo incorpores así. Yo le podés rallar un limón, le podés rallar qué, le podés poner esencia de vainilla, le podés... Es un bizcocho que acá es una excusa. Le podés, yo voy a hacer algo que me gusta mucho para hacer la balcarse. Ahora te lo voy a hacer. Espatula angular, acá tengo. Sí, señor. Y vamos a trabajarlo lo menos posible. Ahí va, ahí un poquito para este lado. Giramos la placa, un poquito para esta punta, un poquito para esta. Ahí vamos. Eso es clave, no tocarlo tanto en este momento. Sí, sí o sí. Giramos la placa, ahí va. ¿Sabés qué pensaba Luchín con lo de la batidora eléctrica? Que uno a veces no lo hace por miedo a que se baje, pero incorporándolo a mano. Tanto tiempo está uno dándole que termina siendo peor. Y al tener tan poca harina. Bueno, sabemos que los pasteleros somos muy obsesivos en muchas cuestiones de estética y demás. Y a veces contraproducentes, ¿sí? Vamos a alisar, ahí va. Fíjate que esta placa rinde justo, ahí va. Tal cual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Gracias. Voy a limpiar el borde. Bien. Con un repasador, ¿para qué? Para que no se nos caramelice en el horno. Y ahora lo que voy a hacer es, le puedo poner azúcar impalpable. Claro. ¿En este momento se la pondrías? Sí, espolvoreando. Ah, mirá. Para que se forme esa membranita. Me cruzo para este lado, ¿eh? Sí, lúcese. Mirá lo que tengo acá atrás. Tengo coco rallado. Ingrediente que a la balcárcele queda muy bien es el coco. Ah, qué rico. Entonces es una manera de, primero que el pionono no se te pegue después cuando lo estés manipulando, que se forme una cascarita en el pionono. Es verdad que esa cascarita a veces se te pega en el papel manteca. Y queda siempre pegado. Sí, sí. De esta manera. Es una de las preguntas que más debemos recibir, ¿no? ¿Cómo hacer para que el pionono no se pegue? Bueno, horno fuerte, chicos. Un horno 200 grados, dora y sale. Muy cortita la cocción, ¿eh? Acá se cocina rapidísimo. Vamos a limpiar la mesada. Ahí vamos. Y ahora sí voy a hacer la... ¿Cuánto tengo de tiempo ahora? Voy a hacer una crema chantilly. Le voy a poner solo el 10% del peso de la crema en azúcar impalpable. Echar una cucharada de leche en polvo en este momento te ayuda. Te ayuda la leche en polvo. Para que se sostenga un poquito. Que la estabiliza, queda más firme, no pierde estructura, no se oxida tanto. ¿Por qué? Porque la aporta grasa. Entonces queda una crema batida blanca y no amarilla la heladera. Y todo eso está bueno, ¿eh? Por eso la panadería, todas las tortas de panadería que hacemos, la hacemos con leche en polvo. Con leche en polvo. Bueno, muy bien. Vamos a batir acá. Acá. Batir, batir, batir. Ahí es a punto, Luchino, medio. Aquí la vamos a batir a punto, ¿eh? Nada de tres cuartos, nada de crema chantilly para hacer con frutilla y crema. No. Bien, bien firme. Cortame si querés los dos círculos del pión. No, no, Ine. Voy a batir, batir. Fíjate cómo empieza a tomar punto. Sí, claro. La crema tiene que estar bien fría. ¿Quién está bien sostenida, Lucho? Bien sostenida. Bien sostenida. Porque, a ver, si no la haces tan sostenida, no como para comer crema con frutilla. A mí me encanta, pero no tan sostenida. Para comer crema con frutilla es así. Sí, claro. Y sería así, es así, es así, es el punto. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí. Bueno, para las tortas, no. Tenemos que lograrla que estabilice. Bien. Y de qué manera la estabilizamos incorporando aire. Entonces, vato, 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 ahí va. Mirá. Ya casi empieza a opacar. Sí. La crema cuando empieza a opacar te está diciendo estoy llegando al punto. Vamos, ahí va. Y la tengo, dos vueltitas más. Vamos, que se atreve una vueltita y media más. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Ya, vamos, vamos, vamos. Listo. Es el punto cuando decís, ¿se estuvo batiendo y se corta o qué haces? Es ese punto. Pregunto. ¿Qué? Supongo que alguien se copó y le dio tres vueltitas de más y un poquito se cortó. Yo te voy a contar, a mí se me han cortado batch de 50 litros de crema. Se me ha cortado. Le tirás un buen chorro de crema fresca sin batir y lo mezclás con espátula. Y la reestabilizás. Sí. Porque esa crema cruda, pauterizada, pero sin batir, lo que logra es atrapar todo el agua que está dando vuelta y te la estabiliza de nuevo. Ah, mirá qué buen truco. Excelentísimo truquilio. Así, te lo digo, así como como... Bueno, bueno, pero... Reboleando los ojos porque era manera de resolverlo. En casa sí pasó, digo, para no tirar... La francesa no se le escapaba una, me decía Lucho. Sí. ¿Qué pasó con esta crema? Sí. Sí. Sí, algo sí. Algo pasó. Bueno, vamos al montaje. Te la estoy piloteando. Vamos al montaje. Mirá, primer bizcocho, ponele esta carne para adentro. ¿Por qué? Porque para abajo está el coco tostado. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Se me va a... Vamos a evitar que se pegue en el plato. Perfecto. Es una pieza de torta o de pastelería que pocas tortas no merecen ser embebidas los bizcochos. Esta es una. Mirá, claro. No hay que embeber los bizcochos, ¿ok? Y veo que también la armás así como a pulso, digamos. No hay cuadrante, no hay aro, no hay nada. No, y esto es lo bueno de esta torta que no necesitas tener molde. Mirá. Vamos a cortar el pionono del tamaño que quieras. Ah, ¿te gusta el dulce de leche? Sí, me gusta. Esta es la torta para vos. Porque Balcarce es una torta que, ingrediente que no puede faltar, es dulce de leche, ¿ok? ¿Repostero 100% Luchín? Mirá, para la Balcarce yo te diría que sí. Bien. Hay reposteros mucho más cremosos, menos cremosos. Usa el que quieras. Bien. ¿Querés un poquito de tradicional? Ponele un poquito de tradicional. Sacá un poquito del repostero y reemplazarlo por tradicional para que quede más cremoso. Yo en esto soy muy práctico. Sé que si yo le pongo un poquito de tradicional, me complica la vida para venderla. Entonces, vamos con tradicional. Por ahí para en casa. Con repostero. Para casa, sí. Disco de merengue. Sí. El que compras en el súper, no, el que hiciste en casa, chicos. Claro. A veces usamos yema, yema, yema. Eso. Hace un disco, hornealo, secalo a 100 grados, horno mínimo abierto, la puerta entra abierta con una cuchara, crocante. ¿Qué dulce, qué merengue francés si querés cortar y que adentro esté sequito? Suizo, 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 si querés que el merengue esté crocante por afuera y cremoso por dentro. Ese quiero yo. Te voy a tirar dos datas. Si esta torta la vas a comer en tres días, ponele dulce de leche ahora. Ah, claro. Si la vas a comer hoy, porque es el cumpleaños de Cuartino, date el gusto y ponele crema. Eh, sí, quisiera, pero si no, acá, acá, acá ya está, no pasa nada. Mirá. Ahí está. ¿Qué vamos a ponerle? Crema, 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 crema. Esta es para Cuartino, así que la vamos a hacer con mucho amor. Claro, porque eso depende del tiempo que tengas de guardado por la humedad de la crema, ¿no? Sí, porque todo el agua de la crema te va a humedecer el merengue y te lo va a ablandar. A mí me encanta. A llorar. A mí me encanta que pase eso. A mí me gusta el merisco. Sí, sí, porque se forma, pero ¿qué pasa? Cuando la cortás, pierde estructura. Claro. Porque el merengue, ¿qué? Se hizo agua. Claro. Entonces, pierde estructura. Entonces, si la vas a vender, envolve los discos de merengue, ¿con qué? Como un sanduichito. Con dulce de leche, como un sanduichito, exactamente. Si querés que la torta te quede más rica y más húmeda, ¿qué vas a hacer? En la crema le vas a poner nueces y si querés cubitos de ananá en lata. ¡Ay, qué rico! ¡Lo rico que le queda! Te encontrás con esos cubitos de ananá y le aporta un sabor, un dulzor, una pequeña acidez que es espectacular. Voy con otro disco de merengue, ahí va. ¿Y ahora con qué? Voy con dulce de leche de nuevo. Sí. La carita de Mati, mientras va viendo cómo se lirma la torta de cumpleaños. Es tu torta de cumple, Mati, esta, ¿eh? Está como en un viaje. Nunca le di esa sonrisa. No se la conocía. No, está contento. ¿Qué no? Si Mati era sonriente o no. Sí, es sonriente. Es sonriente, pero ahora está más contento. Más contento, es verdad. Ve que vas agregando capas de dulce de leche y se le va a hacer. Y nuez, yo acá, nuez, marrón glacé, castañas, maní. O sea, son reversiones, ¿eh? Con todo el respeto a este clásico de Balcarce. A mí me gusta mucho con nuez. Y ahora, yo, 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 le pongo un poquito de crema arriba, ahí va. Sí, sí, pongo ahí. Mirá, porque el dulce de leche y crema con nuez se forma esa especie de marrón glacé. Claro. ¿No? Ahí vamos. Esto es la música. Esta es la música para este torta. Y sabés que me gusta mucho que no, que no tiene, no necesitas molde. No. Eso me parece espectacular. Es rústica. Yo voy a cubrir ahí el lateral que llegue, que caiga un poquito y le voy a poner un poquito más de crema en el medio. Sí. Ay, para hacer un... Yo voy a decir algo que no sé si es una, si es una... ¿Voy? Si es imponga, ponga. Si es impropio. Mirá, y esto sí, porque la clásica forma de Balcarce es bombé. Bombé. Yo le mandaría unos duraznos en el medio. Sí, ananá, ananá, duraznos. Sí. Y estamos medio una pariente del chajá, poner una cosa así. Sí, son todos familiares. Sí, son todos parientes. Sí, sí, sí. Eso va al frío. Dale un golpe de frío. ¿Por qué un golpe de frío? Y porque sabemos que son... Tenemos otra angular, sí. Porque sabemos que es una torta que, si no está fría, complica mucho, mucho, mucho la terminación. Ahora, la puedo terminar con crema, sí, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque si la terminas con crema, cuando le pones el coco, te queda toda blanquita. Blanco. Yo la hago así. Esta, como está tan fría y no la puedo emprolijar porque está muy fría la crema, le voy a poner dulce de leche. Claro. Entonces voy a rellenar todos, todos, todos los recovecos con dulce de leche. Acá tenemos otro. Ahí vamos, mirá, ¿eh? Ahí vamos. Y encima el dulce de leche le gusta todo. Sí. Está todo. Es que das bien. Sí. No, y le das ese colorcito también, que también con el coco queda bien. Sí, sí. Queda rito, pero queda buenísimo. El coco de dulce de leche queda rico. ¿O no? Queda buenísimo. Bueno, vamos a, perdón, vamos a terminar de completar el con dulce un poquito. Vamos, vamos. Este, que acá casi que no se escucha. Claro, eso. Ahí va. Acá vamos, ahí va. Sí, señor. Ahí vamos, ahí va. Ahí va. Mirá esto. Ay, chicos, qué cosa más rica. Esto es cuando empiezan a mezclarse los sabores, el merengue, la crema de leche, ¿o no? Ay, por favor. O no. O no. Arriba no le pongas nada, ¿eh? Nada. Nada, ¿eh? Todavía nada. Ahí va, 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 va. Sí. Ay, Dios, cómo me gustó este tema. Sí, esto es. Me imagino, siendo las 12 de la noche en la casa de Cuartino, a punto, a punto de cantarle feliz cumpleaños. Por Dios. Luchito, ¿no te dijeron esta noche? ¿Qué? ¿Hay juntada en lo de Mati? No me invitaron. Ah, ¿no? No me invitaron. Ah, ¿no los invitaste ellos? Ah, no me invitó, porque tengo a la restauración. Ah, me la mandé. Te la mandaste. Me la mandé, me la mandé. Están con este tema, ¿eh? Sí. ¿Tenía algo que contar vos? Ah. No, pues están con, ¿no? ¿Quién te dice? Pipiri, 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 pipim. Chicos, parecen los 90, ¿sabes? Sí, tal cual, tal cual. Ya fue. Bueno, re 90. Bueno, mirá. Ah. Vamos a ponerle mucho coco. Mucho coco. Si hay un sabor que en la balcarce tiene que estar, es el coco, ¿eh? Sí, total. Oh, no. Total, total. Si hay torta de cumpleaños así emblemática, ¿o no? Totalmente. Por eso te decía lo de los duraznos, porque me recuerda, me recuerda una que, a la que yo pedía siempre, que era dulce de leche, crema y duraznos. Ay, qué rica. Me vuelve loca. Y el durazno, en algún momento yo me quise hacer como la innovadora y la, bueno, no, vamos a usar duraznos frescos porque la temporada es. No, no. Y le mandé uno durazno fresco y cuando la comí, ni yo me la creí. No, no, no. Dame la de mi abuela que tiene durazno en casa. Claro. Claro. Para que no se humedezca, como la clásica frecie, la clásica frecie parisina que hacemos a base de una crema muselino diplomata con frutillas. Qué clásicos que estamos hoy, cuánta escuela que hay. Sí, me encanta. ¿Te acordás cuando hicimos el frecie en la escuela? Sí, y yo lo tengo en la hotelería. El gato frecie. Sí, me encanta. Oh, Chantal, Ale, le frecie. Oh, no. Ay, señor, ¿qué dice? Así me grité, me decía de todo. No se enoje, hombre. Claro, no. ¿Qué? Y porque no le habías puesto la frutillita exactamente a la misma distancia de la otra, entonces no le... Claro. No, loco, loco se ponía, loco, loco. Claro. Ay, amo este tema. Ay, sí, qué temón. Temón. Ay, qué rico eso. Bueno, vamos, un, dos, tres. Vamos. Ay, pero mirá este pie de torta, por Dios. Pero qué alto, señor. Qué alto, señor. Ahí va, ahí vamos, ahí baja, ahí baja, ahí baja. Limpiamos de nuevo la mesada. Y ahora sí, vamos a quemarla, vamos a quemarla. Vamos a quemarla. Sí, por favor. Y sí, y sí. Vamos de nuevo. Vamos, vamos. Uh, uh, uh. Qué delito. Ahí vamos. Qué hermoso momento, Luchito. Mirá, mirá, mirá. No. Oh. Ay. Qué maravilla. Ya, Dios, no se me ocurrió, Dios. Ay, Capo, qué rico. Si hacías así por ahí, quedaba la demás. Sí. No. Pero no. Uy, Dios mío, qué rico. Chicos, saben que yo la pastelería no negocio. No, claro. Mirá que te va a hacer una con una. No sería Lucho. No, ahí va. Bueno, chicos, tenemos la balcarce clásica. Mirá, vamos a corregir acá la caramelización. Esto se aplaude fuerte. Lo vamos a hacer con mucho amor porque es para Mati. Ahí va. Listo. Sí, esto se aplaude fuerte. Es un clásico, chicos. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico de clásicos ideal para comerte una porcincita y después bajarla con un... Pero hay brindis hoy. Ay, hay brindis y hay cien. Ay, Marce Rienzo. Pero venga acá. Ay, vamos para allá, vamos para allá. Venga para acá, escucha.